¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Empieza! La primera carrera que va a llenar aquí en el pistoletazo de salida de Pedro B. Castillo, gerente de Deportes Natalia, 1.400 participantes recorriendo las calles de la laguna, haciendo deporte con esa camiseta de color verde, esa camiseta camposa de la primera cartera de la...